Hola amigos, bienvenidos a Printek Vamos a hacer Una prueba de la Canon Maxi-Fi MB 5410 Esto es lo que nos trae A ver Tenemos Drivers de instalación Tenemos la impresora En sí Y me parece que acá tenemos los cables Los cartuchos Los insumos Vamos a sacar el equipo Y a hacer una prueba Lo que hay que decir De este modelo Un diseño muy diferente A mi en personal No me gusta mucho Esto Que la pantalla esté quieta Y que esto Vamos Me ganó con su publicidad Le voy a hacer publicidad A mi La pantalla está quieta El escáner Es un problema No me gusta Si Porque Que pasa Que en algún momento Esto Lo han mejorado Pero Eso puede pasar Y con el tiempo Vamos a lograr El escáner O van a salir Códigos chinos Y toda esa nota Lo bueno es Que tiene doble bandeja Y lo mejor aún Y es por lo cual Vamos a probar Esta máquina Y hoy día Vamos a saber Si es cierto O no La velocidad La memoria Que tiene Este equipo No necesita Como el HP De estar cargando Mientras vas Mandando orden Ya va imprimiendo Ok Vamos a hacer Un iniciado Y lo testeamos Tenemos los insumos Podemos ver Que viene con Tinta pigmentada Original Vamos a hacer Prueba con esto Y luego le vamos A poner tinta Die La forma de colocar Ya es muy diferente Lleva un cabezal También unificado Interno Lo cual también Se puede sacar Es un equipo De alto rendimiento Puede superar Tranquilamente Los 200 millares Claro Con mantenimientos Al igual que La 8710 O la 8610 Modelos Este va a ser La competencia Ya nunca más Cambias cartucho La conexión Que vamos a hacer Del sistema continuo Va a ser Directo al cabezal Vamos a tener Todo listo Para que inicie Con los cartuchos Vamos a darle Una pausa Vamos a iniciar La Maxify Maxify Como quieran llamar La MB 5410 Quiero que En los comentarios O del grupo De Whatsapp Me dejen Todo el conocimiento Que ustedes tengan Sobre este equipo Si les gusta El modelo Si prefieren Las HP Las Canon Ahora es Tactil Vale decir Que estas Nuevas Canon Este Están viniendo Con nuevos Finwan Son más Veloces Tienen más Memoria Tactil Y vamos a ver Cómo se Desenvuelve Tiene doble bandeja Vamos a hacer Por Wi-Fi Tiene ADF Este equipo También lo que me gusta Es que tiene Doble lámpara Abajo Y arriba Quiere decir Entonces Que con una pasada Hace un Doble escaneo Nosotros Hemos dejado De comercializar Estos equipos Porque eran lentos Estamos hablando De la 5310 La 2010 La IB4010 Y nos centramos En la investigación De los chips Auto Reset Y pues ya que Se ha culminado Todo ese tema Y ya tenemos Algo seguro Vamos a volver A probar Y a experimentar Y a volver Con unos clientes Que son fans De Canon Ya que ahora La versión De esta Maxify Son mejoradas Y las vamos a comparar Luego vamos a hacer Un video Vamos a dar una pausa Mientras esto va cargando Lo que pasa Es que También no nos gusta Que parte Que la impresora Es muy lenta Para que es lenta El iniciando O imprimes Ponle 500 hojas Y luego hace Igual un preparando Entonces Eso también No me gusta mucho Pero Que es lo que Nos gusta de esto Es que si mandas Un libro en PDF O cargas un archivo No es como Estas HP Que En la computadora Tiene que cargar Todavía Y recién empieza A imprimir En este caso Mándase el libro Y está cargando Y ya está imprimiendo Ya Un dato importante Como les comentaba Para nosotros Es importante Sus comentarios Y Las ideas Que ustedes Puedan entender Acerca de Estos equipos Mientras Sigue cargando Vamos a ver Que tiene Tenemos Doble bandeja 250 Hojas Cada bandeja Un ciclo mensual De 30 Millares Rendimiento De alta Capacidad El ADF Como les digo Es doble Lámpara Tiene wifi Tiene ethernet Y imprime A doble cara Escanea También doble cara De en pasada Velocidad En negro 24 Impresiones Por minuto Y a color 15.5 Impresiones Por minuto Dice Que la primera Impresión Es rápida Pues Lo vamos A probar Impresión En doble Sobres Etiquetas Se puede Imprimir Desde el celular Todo lo que Tiene la HP También lo tiene La duración De las páginas De estos cartuchos Dice que es 2500 A 1500 Ah bueno Ya creo Que ya está Jalando hoja Va a empezar A alinear Unos cuantos Minutos más Y empezamos A hacer las pruebas Terminó Su alineación Y seguimos Esperando un rato Y pues Resulta que No vayan a cometer El mismo error Cuando inicie No conecten A wifi Ya Si no Van a estar Esperando Mucho más tiempo Aún Ahora Que vamos a hacer Vamos a apagar La máquina No apaga No hace nada No hace nada ¿Cuál es la solución Dice en el manual? Ah no Mira Iniciando Configuración No sé Que hice Selección Sin cables Configuración Sin cables Procesando No tiene Señal De wifi Vamos a reiniciar La configuración Y esta vez Lo vamos a conectar A wifi Este video Nos va a quedar Muy largo Bueno Y ya estamos En el panel Control Del equipo Tenemos Registro De uso El Sol no nos Ayuda Vamos a activar Wifi Bueno Vamos a tener Que Configurar Vamos a hacer Un afán Voy a hacer Todas las configuraciones De volver A ver Como trabaja Acá Llegamos Vamos a hacer Pruebas Tenemos Una sorpresa De que no tiene Borrador Solo tiene Standard Solo tiene Standard Y Alta Vamos a darle En Standard Este Está El Duplex Ok 2 de 220 Y lo bueno Es que Lo que les comentaba Es que esto Automáticamente Empieza a trabajar Eso es lo bueno De las Maxify Que mientras Va cargando En la computadora Va imprimiendo Eso es Por la memoria Supongo Vamos a leer Las especificaciones Y vamos a hacer Comparaciones Bueno Esto ha sido La presentación En otro video Vamos a hacer El Versus De Una Canon Con una HP